Negras Como tu piel morena fundidas en bronce están mis amarguras Por eso a implorarte vengo mi virgen negra Que cures heridas viejas que me torturan Si nunca estás ocupada, si nadie te pide nada Por ser tu cara morena, ayúdame virgen negra Buscando amor, viaje sin sol, sin luz Y al puerto del olvido fui a llorar mi gran, mi cruz Sálvame, sálvame tú Que las virgen se fueron, en el cielo se escondieron No responden a mi voz Canto amor, viaje sin sol, sin luz Y al puerto del olvido fui a llorar mi gran, mi cruz Sálvame, sálvame tú Que las virgen se fueron, en el cielo se escondieron No responden a mi voz Si nunca estás ocupada, si nadie te pide nada Por ser tu cara morena, ayúdame virgen negra Ave María Ave María Amén